Yo mi gente aquí una vez más aquí en su programa Tremendo Barbel Show señores Tenía mucho que no hacía un podcast, ya ustedes van a decir tremendo, tú eres un charlatán Siempre anotando cotorri y vaina, pero señores, señores, muchos proyectos, mucha cosa Señores, lo que es el ámbito personal también hay que dedicarle tiempo Entonces, en verdad, en verdad, lo importante es que estamos aquí Eso es lo importante Señores, que lo que es, que lo que es, deme la luz, deme la luz Espero que estén bien, bendiciones para todos los seguidores de esta plataforma, señores, en Instagram Estamos vamparosos, teníamos mucho que no hacíamos contenido en Instagram Estaba quitado ahí por dos semanitas también de Instagram, descansando la mente Y enfocado, señores, en este proyecto, en Legendary Así como lo ven Legendary, señores, de verdad que ya es un éxito Yo quería compartir con ustedes esto de este cambio que yo hice De lo que fue el Tremendo Barbel Studios antes A lo que es ahora Legendary, señores Porque sé que mucha gente se lo preguntan ¿Por qué Tremendo quitó el estudio? ¿Por qué ahora puso una barbería? Muchos tal vez tengan la idea Pero quiero profundizar este tema Porque yo entiendo que a lo mejor en algún momento Como independientemente de que también hacemos un contenido entretenido Más que todo al final tratamos de llevar un mensaje también Entonces yo creo que era necesario De que diéramos explicaciones a nuestros seguidores De por qué el cambio de lo que es Tremendo Barbel Studios a Legendary ¿Por qué hice yo ese cambio? Mucha gente me lo ha preguntado Y yo dije que próximamente iba a dar lo que era un podcast Hablando de este tema Señores, yo puse el estudio hace como aproximadamente Se podría decir como dos años atrás Fue un enero Yo hubiera tenido ahora con... Hubiera casi cumplido dos años con el estudio ahora en enero Y bueno, lo primero que sucedió fue Que el estudio era algo, se podría decir entre comillas Clandestino Porque yo no tenía los permisos requeridos Que piden aquí en Nueva York, en Estados Unidos En base a lo que se refiere de barbería Como es algo privado en el cual solamente Tú atiendes a tus clientes Era algo que no necesitaba de muchos permisos Muchas cosas Y por eso hice esa transición cuando salí de Gufela Y cogí para el Tremendo Barbel Studios También estaban muy de moda los estudios Y es chévere Es chévere trabajar así como privado El flow, la vaina Es una vaina bacana realmente Pero hay muchos peros Hay muchos peros Inclusive voy a dejar la etiqueta por aquí De un contenido que yo hice En el cual una vez Hablamos de la diferencia de lo que es los estudios y la barbería Muy buen contenido Inclusive creo que tiene muchos comentarios Y a la hora Al sol de hoy todavía Muchas personas lo ven Ese contenido Se encuentran con ese contenido Entonces hay muchos pros y muchas contras Entre lo que es barbería Y lo que son los estudios Y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes Mi conocimiento Ya que tuve barbería en República Dominicana Me puse un Trabajé para una barbería aquí en Estados Unidos Puse mi estudio Y ahora puse una barbería Y muchos dirán Tremendo taloco No haya que hacer Yo soy una persona que no tengo miedo Para hacer las cosas Me arriesgo Cuando ahorro Y se me mete algo en la cabeza Cuando tengo dos o tres pesos guardados ahí Quiero de una vez ¿Qué hace con ello? Yo no sé tener dinero guardado Señores Realmente Entonces de que yo tengo un ahorro Y me voy con un par de pesos Yo quiero invertir Y hacer algo Entonces Cuando estaba en Gufela Me pasó eso Fue Dije Tenía un par de pesos Dije Voy a coger mi rumbo Por ciertas cosas Quería tenerme espacio Ya estaba creciendo en las redes Entendía que necesitaba un espacio Con una mejor imagen Muchísimas cosas Y me fui para el estudio Señores Fue una Una locura Y una experiencia Impresionante Lo del estudio Para serles sinceros Porque todavía Hasta el sol de hoy Todavía hasta el sol de hoy A veces extraño el estudio Déjenme decirles Que a veces lo extraño el estudio Señores Y quiero volver para mi estudio Oigan Tengo ahora Legendary Barber Studio La barbería Y quiero volverme para mi estudio Tremendo Barber Studio Porque hay ciertas cosas Que son a favor en el estudio Y hay ciertas cosas Que son Aquí a favor En la barbería Entonces Lo primero Que se me dificultó Y la contra De lo que fue Tremendo Barber Studios Fue El conseguir barberos Porque Yo estoy en Long Island Un lugar Donde Realmente No abunda Esa super cantidad De barbería Y Realmente Para ser sincero Aquí En el área Donde yo me encuentro Mucha gente No me conoce No El tremendo Que ustedes conocen En las redes Aquí en mi área Nadie a mi me conoce Dicen que nadie Profeta en su tierra Yo Realmente Tengo seguidores De toda parte Del país Se podría decir O del mundo De toda parte De diferentes países Pero No tengo muchos seguidores Que yo sepa De aquí De Nueva York De Long Island Porque se me hizo difícil Conseguir Barbero Nunca Conseguir Barbero Entonces Yo Dije No Tengo que hacer algo Yo estaba solo Yo Necesitaba Tener Más Tiempo Para mí Yo necesitaba Tener más Tiempo Para mí Necesitaba Que cuando yo saliera Alguien se quedara En la barbería Y se quedara funcionando Lo primero Que yo entiendo De la contra De tremendo Barber Studio Para yo conseguir Barbero Primero que todo Fue el nombre Por eso Hoy en día El nombre Es Legendary Porque el nombre Y ustedes dirán Tremendo Tú estás loco Yo siento que El Barbero Independientemente de todo Es egoísta Y a veces Como que queremos Siempre tener fama Para nosotros mismos Como que queremos Tener fama Como tener El flow nosotros Y la atención nosotros Te saludo para Miguel Tijera Que dice Que el Barbero Sufre de eso Como de desife De atención Que le gusta Que lo miren El flow La vaina Nos parece muy altita Entonces Al decir Tremendo Barber Studio Siento que eso Fue un punto menos Para conseguir Barberos De que un barbero Diga Yo voy a trabajar Con Tremendo Pero el flow Lo tiene él El estudio Todo el mundo Sabe que de él Tiene el nombre de él Entiendo que ese Fue mi primer error Para mí Es importante Compartir los errores Con ustedes Porque de ahí Ustedes sacan Su opinión Nosotros en el barrio Los Barberos Si trabajamos Para otras personas Cuando queremos Poner Nuestro propio Negocio Lo primero Lo primero que queremos Hacer es eso Danos Danos Bombo Danos Lujos Hacernos sentir Grande Porque cuando ponemos Una barbería Lo primero que ponemos Es Ramoncito Valvercho Alejandro Valvercho Fulano Valvercho Al nombre de nosotros Nos centramos En querer En querer coger Hablando las cosas Yo entiendo De que Fue un fracaso Fue un fracaso Mis gastos Mis gastos Mis gastos Eran muy pocos Yo estaba solo En un lugar Yo prácticamente Para no dar Tanta información Lo que yo pagaba En mis gastos De local De energía eléctrica Y de ciertas cosas Que tenía en el estudio No había Mucha diferencia En el precio De cuando tú pagas Una silla Ustedes saben Que la silla Aquí en Estados Unidos Es 200 250 300 Por ahí 150 Andan por ahí Y lo que yo Los gastos Que yo tenía En el estudio Andaban En el mismo precio En general Me costaba Lo mismo Que prácticamente Me costaba Una silla Entonces por eso Yo estaba En un lugar mejor Cobraba mejor Y pagaba prácticamente Lo mismo Que como si estuviera Trabajando En Gufela O en cualquier otra barbería Entonces por eso Me iba bien Económicamente Me iba bien Pero que sucedía A la hora de que Yo tenía que salir A la hora de que Yo tenía que salir El negocio No funcionaba Porque no pude conseguir Los otros dos Ocupar Los otros dos espacios De barbero Que tenía Porque los barberos En los cuales Llegué a contactar Y a comunicarme Con ellos Para que trabajaran Conmigo en el estudio No sentían Confianza En algo A puertas cerradas Así privadas Que no entrara Gente de la calle Aún así Barberos Que llegué a hablar Que tenían Sus clientes Aún así Tenían miedo Porque todavía El barbero Depende mucho De la clientela Que entra De la calle De la clientela De los caminantes De los walking Entonces muchos De los barberos Todavía no están Actualizados En las redes sociales Tanto así No saben El sistema De por ejemplo Booksy Para tú conseguir Cliente por ahí De conseguir Cliente por Google De conseguir Cliente por las redes sociales Hay muchos barberos Que no tienen Ese dominio Y se podríamos decir Que en esa parte Aquí en mi área Está un poquito No sé si sería La palabra correcta Desactualizada De que el barbero No trabaja Con una clientela De que así Full propia Y super digital De que el cliente Llegue Por vía de las redes sociales O por otra vía Que no sea Que vio la barbería Que vio un letrero Y entró Entonces Por esa razón Fracasé En esa parte Sí fracasé Ahora Económicamente No Yo podría decir Que hoy en día Yo hubiera durado 20, 30 años En mi estudio Y a mí siempre Me iba a ir bien Siempre Económicamente Iba a estar bien Y iba siempre A estar creciendo Pero ¿Dónde era Que había el problema? Igualmente Cada vez Que iba a salir Para un evento Tenía unas vacaciones Al querer cuidar Mi clientela Lo máximo Que yo podría durar Fuera De mi estudiar Una semana Aparte De todo eso Yo veo muchas cosas En YouTube Programas De finanzas Y cosas así Y aprendí De que Nosotros Los microempresarios Los emprendedores Realmente Somos peores Que los empleados ¿Por qué? Porque nosotros Los que son empleados Le dan al menos Vacaciones De 15 días Tienen un horario Hay orden Dentro de lo que es Esa empresa Ahora bien Pero nosotros Los que somos Dueños de la propia Empresa Nosotros trabajamos Más que un empleado Porque tenemos que llegar Primero Que el empleado Y tenemos que irnos De último Y tenemos que cuidar El negocio Y tenemos que cuidar La clientela Y si vamos De vacaciones Tenemos que fácilmente Hasta de vacaciones Estando por ahí A trabajar Entonces Realmente Totalmente Tengo que darla El estudio Para usted crecer De manera De manera que usted De que el dinero Trabaje Por sí solo No funciona No funciona Aún así Usted pueda tener Un estudio Que tal vez Quepan dos barberos O otro más Que en el caso mío Tal vez Si yo hubiera conseguido Los dos barberos Del espacio Que tenía en el estudio Tal vez No me hubiera movido De ahí Pero Entiendo que Ese fracaso Hizo que fuera mejor Porque Yo Independientemente De todo Voy a estar mejor En una barbería Que yo pueda poner Die barberos Al cual Un estudio Que yo solamente Pueda poner Tres barberos O dos barberos Es algo Totalmente lógico Aunque ¿Cuál es la diferencia? Yo podría decirle Los gastos Porque Si yo Aquí pudiera Que no me gusta Darles detalles De lo que yo Gasté En mi estudio Estaba Mucho Mucho Muy Pero muy Por debajo De lo que yo Gasté En la barbería En Legendary ¿Por qué? Porque hay muchas cosas En un estudio Que tú no necesitas Que tal permiso Que tal cosa Que aquello Señores Nada más Los permisos Usted necesita Y cosas que se necesitan Para poner aquí Una barbería En Estados Unidos Nada más Eso se le va a usted Un dineral Y todo el que tiene Barbería Sabe de lo que le estoy Hablando Al menos que usted Se haga loco Y en un futuro Tenga problemas Cuando se le tuve Un inspector O algo Entonces Volviendo al tema Señores Realmente Nosotros Tenemos Como Valbero Como Empresario Como Negociante Como lo que sea Nosotros tenemos que buscar Que el dinero Trabaje por nosotros No nosotros Trabajar por el dinero Que usted Pueda hacer dinero Sin estar presente Y eso se puede Permitir En una barbería Eso no se puede Permitir En un estudio Legendary Sigue con Con el concepto Estudios Se llama Legendary Barber Estudios Ustedes saben Por la razón De que aún así Yo ofrezco Muchos de los servicios Que yo ofrecí En mi estudio Que usted puede Tomar una agua gratis Tiene un sofá Donde sentarse Cosas así Entonces por eso Los barberos Aquí en esta barbería No están tan pegados Que usted dice Que se va a chocar Con otro barbero No Hay bastante espacio O sea que yo Pudiéndolo correr Como una barbería Quito un sofá Quito los sofás Y pongo bancos En vez de tener Cuatro barberos De un lado Y poner cuatro Barberos de otro Pongo diez O pongo doce De un lado Y doce de otro Entonces por eso Seguí con el concepto De estudio Y siento que se oye Más profesional Más bonito Y es lo que se está vendiendo Independientemente De todo Yo diría Vuelvo y repito Mucha gente Lo van a ver Como que no No fue un fracaso Otras personas Lo van a ver Tal vez que sí Pero yo digo Que va a depender De la persona De lo que usted quiere De su visión De su vida Porque en el caso mío Que tengo familia Yo necesito tiempo Para mi familia Necesito tiempo Para mí Todo eso Entonces vas a depender De muchas cosas Que usted quiere Si quiere un estudio O quiere una barbería En el caso de Barberos como nosotros Que somos Ya Dependemos mucho De las redes sociales El estudio Es una cosa Chulísima Señores Es una cosa Chula 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 Pero aún así Yo aconsejaría A cualquier colega Barbero Que ve este podcast Que aún así Si usted pudiera Si usted pudiera ponerse O una barbería O pudiera hacer Otro tipo de negocio El cual Usted no dependa Solamente De estar metido ahí Como que usted Es un esclavo Entonces Es una realidad Hice el cambio Muchas personas En ocasiones Yo le decía Fracasé con el estudio Y me dice No, tú no fracasaste Porque tú ahora Tienes algo mejor Y es la verdad Y es la realidad Fracasé hubiera sido Que yo ponga el estudio Y que no hubiera dado No hubiera hecho dinero No hubiera dado dinero Para yo mantener los gastos Y se me va la quiebra Pero no Yo crecí mucho Con el estudio Económicamente Personalmente Y eso me dio Ese tiempo Que yo duré en el estudio Que fue aproximadamente De un año y pico Me dio una absorbencia económica Y ahorrar dinero Para yo poder Poner algo más grande Entonces Creo que realmente El estudio Lo que hizo Fue un escalón Y más Un escalón para mí Que yo soy una persona Que no tengo miedo Que no le doy mente A lo que gasté A lo que invertí Yo es pa'lante que voy Y se le exhorto A todos Que piensen así Que no tengan miedo De hacer las cosas No tengan miedo De moverse No tengan miedo De crear De hacer De invertir Si usted tiene miedo De hacer las cosas Usted nunca va a aprender Usted nunca va a aprender Usted nunca se va a desarrollar Porque siempre va a estar En el mismo lugar Siempre va a estar Estancado en el mismo lugar Usted no sabe Donde usted le va a ir bien Si en el lugar O en otro lugar Usted le va a ir mejor Si usted nunca se ha movido De donde usted está Hermano mío Si usted nunca se ha movido De donde usted está Usted no sabe Si en otro lugar Le va a ir bien Si usted se movió Para otro lugar Y le fue mal No fue un fracaso Usted aprendió Que al menos El lugar Donde usted debe de estar Era donde usted estaba Pero si usted no se mueve Usted no puede descubrir Cosas como esas Entonces A todos Yo les exhorto De que evolucione Explore Investigue Muévase Salga de su zona de confort Totalmente Arriesguese Arriesguese Que en esta vida Lamentablemente Ese es el caso mío Y sé que muchas cosas Usted lo ha pensado Y lo ha analizado En esta vida Si usted no tiene riesgo No disfruta la vida Porque lo que usted Ama Y disfruta Es cuando usted Hace ese proceso De luchar Y de Y de volverse loco Para conseguir lo que usted quiere Después que usted lo consigue Y tiene dos días con eso Ya Cuando usted remodela Su barbería O pone una barbería nueva Usted llega todos los días A las 7 de la mañana Tempranito Después que usted tiene un año Con ese negocio Usted vuelve a llegar tarde Y es por eso Porque ya tú entras En una zona de confort Y siempre Necesitamos Constante movimiento Para que Tener cosas Que nos motive Que nos incentive A dar más de nosotros Así que Es una realidad Legendary Barber Studios Voy a mostrarle el video Para muchos que no lo vieron De la presentación De la nueva barbería Y también Exhortarles A barberos Que si están cerca De la zona Ya nosotros somos Tres barberos En Legendary Barber Studios Está Oscar De Venezuela Está Willie May De República Dominicana Y esto y yo Habemos tres barberos Ahora mismo Tenemos sillas disponibles Para cualquier barbero Con su cliente Porque ahora mismo Ya los muchachos Que están Ya cogen Lo caminante Ellos son los encargados De 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 recibir Las personas Que vienen de la calle Ahora bien Si usted Usted está en una barbería Aquí alrededor De De Long Island De mi área Me conoce Sabe que yo estoy aquí En Long Island En New York Y usted quiere crecer Quiere una barbería Con más confort Con más comodidad Una barbería Que si le permita Cobrar más Porque a veces Usted quiere cobrar Más dinero Pero la barbería No lo aguanta Si usted quiere Crecer en las redes sociales Aquí nosotros Tenemos cámaras Profesionales Tenemos luces Nosotros aquí Tenemos uniformes Nosotros Que lo brindamos Nosotros Aquí nosotros Tenemos Refrigerio Para los barberos Tenemos una serie De beneficios Para los barberos Porque aprendí De un amigo mío Munar De que nosotros Los dueños de barbería Tenemos que trabajar La barbería Para los barberos No para los clientes Que ya es otro tema Así que Nosotros Tremendo Barber Studios Se convierte Más bien Ahora En un equipo Legendary Barber Studios El cual Nos vamos a encargar De darle impulso A esos barberos Que pertenezcan Aquí a nuestro equipo Así que Si usted Quiere crecer Quiere Ser parte de nosotros Contácteme Por vía El mismo Instagram De Legendary Lo voy a dejar Por aquí El Instagram De Legendary Usted me escribe A ese Instagram Y viene Si está en el área Y podemos hablar Y puede ser parte De nuestro equipo Así que Yo Bien positivo De que vamos a ser Un tremendo equipo Y de que vamos a hacer Muchas cosas Grandes Y crecer En esta industria Personal Económicamente Porque eso es Algo Más que todo Señores De que nada más No podemos crecer Económicamente También tenemos que crecer De aquí Hay lugares Barberías Negocios Que usted está creciendo Económicamente Pero Aquí no está creciendo No está creciendo De aquí Entonces Aquí usted va a aprender Aquí tenemos estudio Aquí usted puede editar Puede grabar su propio video Que tenemos cámara Aquí usted va a tener Muchos beneficios Así que Si le interesa Acérquese a nosotros Vamos a ver Lo que fue El video Que yo hice De presentación De Legendary Barber Studios Que lo voy a poner Porque En día pasado Estaba hablando Con mi hermanito Cheico Y hice una publicación De Legendary Y me dice Y eso es tuyo Y yo Si bro Oye Pues yo no sabía Eso está bonito Me dice Tú estás burlado Porque Hay personas Como yo publico Tantas cosas De todos los barberos Ya hay veces Que yo publico algo Mío La gente ni sabe Que es mío Entonces Por esa ocasión Vamos a enseñar El video De nuestra Barbería Legendary Barber Studios Para los que No lo vieron Ese es el flow Estamos por aquí En el Instagram Miren el Instagram Aquí De lo que es Legendary Barber Studios Miren Esta es la parte De afuera Miren que chulería Miren Estoy enamorado Señores De mi barbería I'm sorry Estoy mono Con lo mío Miren Gracias a todos Los barberos Que han hecho Sus buenos comentarios Acerca Este es uno De los colegas Que está trabajando Con nosotros Mirenlo ahí Oscar Pensaba que era una foto Pero no es un video Este es Willy Mirenlo ahí Este es el trabajo De Oscar Este es el trabajo De Willy Aquí está Oscar De nuevo Esta es la parte De afuera También Mirenlo aquí Aquí Señores Miren Este fue un video Este fue el primer video De película De Oscar De uno de nuestros Colegas Miren 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 que chulería Miren Ese fue un trabajo En equipo Que hicimos Nosotros mismos Aquí Para que ustedes Vean Nuestra visión Mirenlo ahí Eso fue un trabajo Que hicimos En equipo También está Este video De Willy No Este no es Perdón ¿Dónde está el video De Willy? Déjame ver ¿Dónde fue que yo lo puse? Este es el video De Willy Mirenlo aquí Esto no lo Otros videos De parte de nuestro equipo Willy May Voy a dejar el Instagram Por aquí Para que lo sigan Mirenlo ahí Ahí los invito A que vayan al Instagram Para que vean El video De los dos Y aquí Les voy a poner El video completo De lo que fue El video presentación Más adelante Va a salir Otro video Mío Salió primero Uno de Oscar Luego uno de Willy Y viene un video Mío por ahí También Mío haciendo un corte Son cosas que le hacemos Nosotros En equipo El uno agarra la cámara El otro Y eso es Nuestra visión aquí Trabajar juntos Y crecer juntos Mirenlo ahí Mirenlo ahí Ahí están viendo El video De lo que fue La presentación Uff De Legendary Barber Studios Miren que chulería Señores Enamorado Enamorado Miren que chulería Señores Miren 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 mírenlo ahí señor ahora les voy a mostrar lo que es la parte del estudio adentro donde nosotros grabamos una chulería ahí está señores espero que le haya gustado espero que le haya gustado este podcast está este compartir de experiencia este mensaje para que usted saque su propia conclusión y qué errores que en algún momento tal vez yo cometa usted no lo cometa o cosas que también hemos logrado y cosas buenas usted también la pueda lograr así que señores recuerden suscribirse de le me gusta al vídeo compártalo yo sé que este tipo de vídeo le gusta muchísimo porque cuando hicimos el vídeo de la creación de tremendo barbe estudio esos vídeos fueron éxitos fueron súper exitosos y este tipo de vídeo yo sé que usted le gusta mucho porque lo haces lo hace hace que ustedes aprendan así que recuerde suscribirse darle like mandarle este vídeo un colega barbero y recuerden que estamos la familia legendar y barbe estudio estamos abiertos a cualquier persona que quiera pertenecer a nosotros así que ya lo saben eso es el fin eso es el fin